No digas que le gusta, nos gusta porque ya esta usted y esta Mango y esta el tambien Ah esta vos, te fuiste maguero Fue Rosa Y esa misma que quiere usted enseñarle a Kicha Ella venia asi Si Si te paro el carro Correte para no me dejales a mi porque yo que tengo que ver ahi Como andas con tu tio Rola Mira ahorita me quieren un favor Yo los voy a traer ahora Son morros Si Igual que si a mi me gustara una mujer Y si usted me dijera que te gusta Pues me gusta Yo pues si Pero ustedes hacen la babosa y se niegan La rosa se va a tener como yo esta esperando Tal vez Kaka tiene A la rosa 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 A mi se me brinca Porque a Rola no le hiciste Porque esta verga Jajaja Es cierto Los hombres son los tres Hola Vaya manguero vos tambien Tienes cuidado Porque cuando voy a oir hasta usted va a andar de eso Ah A mi me decían que era gay Si Así decían los comentarios que yo tambien solo morales cargado ahi Jajaja Jajaja Aquella se esta huevando ya A mi si me estan asustando muchachas Que tanto mozote que miro aqui yo en este grupo Jajaja Lléveselo pues Un abrazo Un abrazo nomas Un abrazo nomas Deje el hombre de la gamba Jajaja Pero rosa no lo esta diciendo ahi Llévese Y no cuando venia el carro venia enojado No usted lo esta diciendo que se lo lleve para rosa Pero vamos a decir llevátelo Y ahorita esta empujando Va a perder su medio hombre ahi Ella peleando y sabe quien mas se lo ha echado Jajaja Pues dinos Vos metes el colchon wey Probacion lo esta reclamando Pero a mi no me duele No le duele dice Ta hijaa Que pasa de largo Aaya no le duele porque Le pasa de largo Por que la manganet El grito es cierto Por que ustedes abre mejor los ojos A una mujer no a un hombre me estoy dando cuenta se le va a pegar los mozotes a mi no me gusta mi hombre yo solo una mujer yo solo una mujer a mi no me gusta una mujer a mi solo una mujer lo que pasa es que aquella a pesar de lo que le contaban de Jucho lo esta peleando porque ella lo mantiene y por eso Jucho y por eso usted regresó porque lo quiere llevar también usted lo tiene mejor que lo mantenga a él y no que usted lo anda manteniendo yo la mantengo a ella pero no pero no crees que esta embarazada el ahorita como sabe que yo le voy a mantener a Julio pues el piensa que yo le voy a mantener a Julio ya vio que dijo un cerote atascado carga ahí dice atascado lo dejo Julio a usted eso tambien yo no hice nada de ella no ninguno uno uno pero la roja viene enojada desde allá mucho ah solo fingiendo esta dice que jala rosa si quiere tener un huevo a Jucho si Jucho no es para usted tambien entonces es suyo mire pues se lo digo tiene claro mire pues va a ver que ahorita tal vez si es que va a hidratarnos 8 dias como usted no porque si el de luego lo esta diciendo porque me imagino que se lo va a llevar a esto y despues por eso me esta diciendo eso la primera vez que mire que la rosa pelea a Jucho y un hombre no por mujer no por mujer eso si en serio acercate le vas a ver no porque sabe 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 porque la mujer no le pelea no le pelea esta llorando la rosa esta llorando la rosa esta llorando no venga rosa hermano son bromas a mi no me toque socia decile como rosa querida socia no usted lufe esta llorando un chiquitio quien no dijiste que era cero no era cero tio el lo dijo es un embarazo el lo esta diciendo el lo dijo por eso no esta diciendo un chiquitio porque un chiquitio se rotio ajajajaj tu no decido la palabra correda no pero si esta embarazada mala onda vo no no se entiende se le va a hacer una prueba para confirmar bien igual ya ver falta la prueba para ver si esta cierto Yo dudo que sí, porque está creciendo un poco más. Como quien dice, como quien dice Julio, que haga la prueba. ¿Para que le compren? Pues sí, yo eso lo dije. ¿Qué le dijo? Que si de todos modos voy a hacer la prueba o me voy a salvar y si no estoy embarazada, si él se queda conmigo o se va, o que vaya a buscar a Rola o que vaya a buscar a él. O a él. Pero Jucho, estamos contentos. Jucho, estamos contentos porque mi hijo va a tener terreno en donde va a estar. Bien dijo Julio. Hay que mirar a Rola si lo crees o no lo crees. Hay que mirar a Rola si lo crees o no lo crees, dijiste. Allá dijiste, allá. Si ya le crees, si ya le crees a aquel que lo crees. Pero cómo no lo va a creer si la Rola. No está ahí, va a hacer la prueba. Si de veras está o no está, que se vaya con... Bueno, si la Rola te deja ir, yo te voy a ir a contemplar. ¡Ah! No, hombre. Como lo contemplaste cuando se dejó con los griseldas, ¿no? Pues sí. Así mira, pues. Sí, mira, mira. Ahorita, ahorita porque está en la casa. Los dos llevaban la cama juntos cuando nos dejó la chenta esta y aquella, la griseldas. Ya estaba gritando así de acierto. Era él o era el cucho. Ah, pues no pasó nada, Rosa. ¡Ja! ¡Revísele a ver! ¡Revísele! Ahí tiene camino libre ya. Pero si lo cela ahora. Lo cela más que una mujer ahí. ¿No crea llave? Sí porque a la Carla nunca la celaba cuando se le acercaba. En cambio a vos sí. Ah, porque sabe que le... Le juntas parejo. ¿Qué sentís que aquel ese fue el primero en tu vida? Te sentís orgulloso. Menos de ese orgulloso te llevaste de echarte aquel primero. ¿Y vos? ¿Y vos? Sí, güey. ¿No te preguntaron nada? ¿Y vos me dijiste? ¿De qué? ¿Y vos qué pensás? Yo de esto pienso, de que los dos se quieren. ¿Y vos el tío no te da? Sí, güey. No, junto con él se han dado. Se han dado. Se han dado. Vaya, me han dado. ¿Pero vos qué sabes? Del mismo camino. Sí, porque del mismo entraba. ¿Ya pasa con todo su costalito? En el mismo camino van los tres. No digamos quien iba, nos dice él. ¿Por eso no hables ni droga vos? Pues sí, ¿para qué te echas para atrás? Si de todos modos te lo... Ya me va a andar miedo a andar ahí atrás a mí muchachas. ¿Y vos también te estás calando? ¿Vos también te estás calando? A mí no. La rosa tiene huevo para manejar. Y a vos no tú. ¡A la rosa! Pero que yo le diga eso, se me va para encima. No, pero sí tiene huevo porque no cualquiera. ¿Me cuenta usted que yo lo estoy manteniendo? Sí, no, la otra vez a usted le daba piso. ¿No está llorando esta? Ah, pero que a beso ya pasó. ¿Cómo que no? ¿Qué hora sí se va sin piso? ¡Ja, ja, ja! ¡Venente que no lleva piso! Esto sí, es verdad. Y no le dio de $10,000, le dio $2,000 para hacer ruedas de una sola noche. ¿Cómo? Andaba cargando el azar ese día. Hasta cambiaba, andaba ahí para abajo. ¿Qué pasa? Y eso me aprovechó con Robert. ¿Y dónde va a ir a tres campos de dinero? Cada día tú. ¿No vende su terreno? ¿Vende su terreno? ¿Vende su terreno? Sí, lo vendió. Si no puede pagarlo, mejor que le den el rento para que quede vendido. Para que engorde. Ahí ven otros 800 para Jucho. Ahí fijos. Cucho, lo que tiene que hacer es convencer a las que lo vendan. Nada más. Solo eso. Solo eso y ya. Es difícil convencerla. Y sabe. Y Cucho que es rogado. ¿Cuánto tienes ahí? 9.30. Basta esa rosa ahí. Si usted deja a Cucho, yo lo voy a ir a buscar. Lo vas a contemplar. Un abrazo, amigo. Un abrazo, viejo. Así mira. Ya no confía. Ya tenía que le diste. Ya no confía, Cucho, ya. No, no, no. Listo. Listo. Un abrazo para Cucho. Un abrazo para Cucho. Se ve que va viendo la rosa. ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién le miras a la rosa? ¿Dónde te hice algo de rosa? Me regaña. Pues sí, más rosa lo regaña. ¿Rosa, venga? Es que más que si es mujer, va. Disculpe. A usted le da envidia. Si es que molesta. Con vídeo o celos. A estos dos. ¿A quién esos dos? A estos dos. A estos dos. La verdad, sí. ¿Por qué? ¡Para su mera! ¿Por qué? ¡Que celas con vos! ¡Que celas con vos! Él no, pero no sabe que... Si él no lo celas la mujer, ¿por qué no lo queda hoy? No, porque usted lo está comprando. ¡Venga, Carla! ¿Y usted se le haría la cara con Cucho? ¡Ah, no! Vení, Cucho. ¡Ven, Cucho con ganas! Está mirando ahí. Pero honestamente, ¿lo celas o no? No, porque ella es una mujer también. Es vergüenza que ellos están metiendo a un hombre con Cucho. ¡Venga, debería celar! O sea, que celas mejor a estos dos que a Cucho. ¡Para la cara! ¡Por eso Cucho! Porque el que tiene que celar ahí a la Carla es él, yo no. Pero por Cucho sí. No, usted suma su mujer. Mira, porque no vos sos la mujer de él, ¿puedo? Yo ya se lo dije, Julio. Pero... ¿Vos sos la mujer de él? Yo no entiendo por qué usted lo cela conmigo y... Porque la Rosa siente que va a perder un hombre de verdad. Que lo va a perder de una vez, pues se va a volver del otro lado. ¡Va a ver cómo está invirtiendo! Pues si es algo cuando uno invierte, no lo quiere perder. O sea, que siente más celos por vos que por la Carla. Sí. ¿Sabes qué es lo que yo tengo? Uy, si mira, siente más celos por vos que por la Carla. No puedo, padre. ¿Pregúntale por qué? Escucha, está pasando. Eso es donde está dejando la Rosa. Ya parece él el embarazado que es la Rosa. Mira. Mira. Mira la cara de estos años. Para vos, cabezo. No, hombre. No, hombre. Mira los bigotillos. Jajaja. Escucha, goza también. Mira los bigotillos. ¿Qué sigue ese, Silse? ¿Qué pasa que él... No, la Rosa. A ver, la Rosa no lo toca ahí y él sí va. A ver, la Rosa. Pues si los bigotes. No, la Rosa toca abajo nomás. No, la Rosa toca abajo nomás. No, la que pasa es que él me está tocando la cara porque está recordando. Ah, sí. Hay que recordar. ¿Te acordás de donde te lo tenías? Ah, y le tomaba así la mejilla. Mira, mira. Pero lo vas a lograr avanzar. Eso está bajando. Ahorita no te dice nada. Ahorita no te dice nada. Ahorita no le hagan. No le hagan. Lo que pasa es que como ahorita aquí está la Rosa. Cuando no está ella presente, sí. Cuando no está ella presente, sí. Fíjate que el manguero tiene una sorpresa para vos. Este tiene una sorpresa para vos. Sí. Quiero que te mandaron más. Un regalo bien bonito para botas. Bueno, algo más. No, ya dije ya. No, ya dije ya. Dale un abrazo mucho. Que sea su gozo. Su gozo. Si no a mí. Abrazalo a él. La Rosa. No, dijo. No me sé qué es. Está chipe. Un abrazo de amigas. Un abrazo de amigas. Ella no dice nada. Mira. Un abrazado. Está chipe. No, aquí no va. Chipe. Ahí no va, aquí no va. Como allá está invirtiendo ella porque no quiere perder. Ni que fuera a la tienda para llegar. Tu alcantilla. La verdad. La verdad es que sí. Va que sí. Qué malo, pero no va a sacar nada. Ahí si no. Yo no lo estoy echando. Perdí una vez. El fruto de más después, ve. Ya lo está esperando. Ahí está. Otro juchito. Otro juchito. Así dice. A ver. Cuando usted va a hacer la prueba, a ver si no un cerotillo va a salir ahí amargo. Ajá. Eso sí. Un cerotillo la van a cerrar. Bueno. Vamos a retirar entonces. Vamos a retirar.